Desde el trago, una gana de chacol y a cobre Es una mierda en pauta de un conejo Que tiene una mierda en pauta Somos un rey que es una jota en pauta Porque somos un genio de un metro cuarenta Parece mentira que una cosa tan grande y tan gorda Dejé tanto en la pierna Por eso no me realicen Si una mierda en pauta de un conejo Que tiene una mierda en pauta Mira, rock and rock Por eso no me realicen Si una mierda es más grande que un conejo Que tiene una mierda en pauta de un conejo